Bueno, buenos días para todos, bendiciones, que bueno estar de regreso acá en la casa del Señor, vamos a comenzar esta mañana a adorar al Señor, suplicando que Él nos guíe, que Él nos lleve hasta el trono de la gracia con su Espíritu Santo, pongámonos de pie, vamos a ir al Señor en oración. Padre amado, gracias te damos por este día tan hermoso que nos has dado, gracias Padre por la bendición de estar en este lugar adorando tu santo nombre. Queremos Señor en esta mañana suplicar tu guía, tu dirección, que en esta ocasión Señor podamos tomar todo nuestro ser y estar Señor enfocados, enraizados en ti Padre, porque hemos venido a darte las gracias, a suplicar Señor y a decirte que sin ti no podemos seguir adelante. Gracias una vez más por la salud que has recobrado en aquellos que están enfermos, gracias Padre por aquellos que también van a tener la oportunidad de escuchar tu palabra por primera vez a través de estos medios. Queremos suplicar por todas aquellas iglesias, aquellos siervos tuyos Señor, que estarán predicando tu palabra en este momento y suplicarte que tú Señor hables a través de nosotros, que seas tú el que esté hablando al corazón de aquel que aún no te conoce personalmente. Ayúdanos, queremos Señor vivir para ti cada día más. Te agradecemos por todo lo que tú haces en nuestras vidas y queremos suplicar Señor al mismo tiempo que tu Espíritu Santo nos lleve hasta el trono de tu gracia. Gracias una vez más pues, venimos delante de ti en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Buenos días hermanos, vamos a iniciar en esta mañana con este precioso canto que dice Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío no es de nada. Santo, 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 que adoro reverente, Dios siempre es persona en mi Navidad. Santo, 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 que adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro, rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 por más que estén velado, de tiempo sin desespera, tu gloria contemplada. Amor del 100 600 101 montaján 100 . Santo, Santo, Santo La gloria de tu nombre Tenemos de tus obras El cielo, tierra y mar Santo, Santo, Santo Te adorará todo hombre Dios en tres personas Bendita vida Dios en tres personas Bendita vida Bendita vida Gloria a Dios Vamos a continuar hermanos con este próximo canto que se titula Somos Pueblo y sabemos que somos un pueblo escogido de la nación santa y real sacerdocio así que cantemos con mucho gozo hermanos Somos Pueblo Somos Pueblo Pueblo adquirido por Dios No sin sal y real sacerdocio un linaque escogido por Dios Para anunciar las virtudes de ayer que nos llamó de tinieblas de ayer que nos llamó de tinieblas de ayer que nos llamó de tinieblas de ayer admirable Somos Pueblo Somos Pueblo Pueblo adquirido por Dios No sin sal y real sacerdocio un linaque escogido por Dios Somos Pueblo Pueblo adquirido por Dios No sin sal y real sacerdocio un linaque escogido por Dios Para anunciar las virtudes de ayer que nos llamó de tinieblas de ayer para anunciar las virtudes de ayer que nos llamó de tinieblas de ayer admirable somos los Hijos de Luz Sigo una vez más, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de ayer que nos llamó de tinieblas de ayer para anunciar las virtudes de ayer que nos llamó de tinieblas de ayer admirables como los Hijos de Luz Poder vivir Poder morir Poder llorar Poder reír Poder animar Poder agudir Hoy es tiempo Poder aprender Poder enseñar Poder hablar Poder callar Poder sembrar Poder cosechar Poder 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 Hoy es tiempo que se amos, es el pueblo glorioso, bien y victorioso de Dios. Hoy es tiempo. Amén. 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 Te adoro a ti, te adoro a ti, la razón de mi vivir es adorarte a ti. Te adoro a ti, te adoro a ti, la razón de mi vivir es adorarte a ti. Te adoro a ti, la razón de mi vivir es adorarte a ti, la razón de mi vivir es adorarte a ti, la razón de mi vivir es adorarte a ti. Así que la creación dice aquí, hoy canta y damos gloria solamente a él porque él es digno por siempre. Así que cantemos. Te adoramos Señor, levantamos un nombre en alto, levantamos nuestras manos y nuestro corazón a ti Señor, Rey de todo el universo, que está cerca de nosotros Señor. Amén. 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 Es Él, levantamos nuestra alabanza, aquí en el mundo está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación canta y damos gloria a Él, Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación canta y damos gloria a Él, Tú eres digno por siempre y siempre. La creación canta y damos gloria a Él, Tú eres digno por siempre y siempre. ¡Suscríbete al canal! Levantamos nuestra alabanza, aquí en el mundo está. Levantamos nuestra alabanza, aquí en el mundo está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación canta y damos gloria a Él, La creación canta y damos gloria a Él, Tú eres digno por siempre y siempre. ¡Suscríbete al canal! Levantamos nuestra alabanza, aquí en el mundo está. Y damos gloria a Él, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amén. Yo sé que hemos pasado por momentos, el hermano le tocó ir a, bueno, le tocó ir a un funeral, pero esta semana también falleció su otro primo, el hermano Ernesto, su nombre es Orlando Tejada, que ya pasó a la presencia del señor, así que el hermano Ernesto da muchas gracias a Dios, ¿verdad? Por la vida que, pues, tuvo en esta tierra, ¿verdad? En su primo, y sabemos que, que él, pues, estuvo su nombre los últimos días, ¿verdad? El hermano siempre estuvo en contacto con él, orando, aquí nosotros también lo tuvimos en oración, ¿verdad? Así que damos gracias por la vida, entonces, de Orlando Tejada, ¿verdad? Que ya está descansando y pues está en la presencia del señor, también, este, nosotros estamos muy agradecidos este día por la vida de nuestro hermano Merlin, que está de cumpleaños, así que damos muchas felicidades, muchas felicidades, hermano, en tomar asiento, es un privilegio, ¿verdad? Allí les está cumpliendo años, el día del señor y aquí en su casa. Entonces, creo que es el mismo regalo, hermano Merlin, el estar ahí en la casa del señor. También nosotros, otra vez estamos de aniversario, porque fueron dos todas, la civil y la religiosa, y exactamente es hoy, 24 de septiembre, así que hoy estamos también celebrando 22 años de casados por la iglesia, ¿verdad? Así que estamos de aniversario otra vez, vamos a continuar celebrando, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios por eso, también por todas las personas que ya están mejor. Los enfermos que estaban con alergias, JC y el baby Luca ya están de regreso, Josiah esta mañana se sentía malito, pero ya dice que se siente mejor. Y cuando iniciamos la casa esta mañana me decía, eh, abuela, yo creo que ustedes con mi abuela y con mi mami y con mi tía estuvieron morando mucho con mí, porque yo ya me siento mejor. Así que gracias a Dios, ¿verdad? Porque los niños también, JC me compartía esta mañana en la clase que si habíamos orado por él, yo le dije que sí. Así que, pues continuamos orando unos por otros. Ayer fue de mucha bendición, estuvimos aquí en una vigilia, oración, fue puro venir a orar. Y estuvimos, pues, gozándonos por una hora aquí y allá en el Salvador también algunos hermanos se unieron a la vigilia, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios por esas personas, por ese momento que tuvimos, la vigilia empezó a doce de la mañana y terminó a las doce de la noche. Así que fue un buen tiempo de oración y, pues, de compartir, ¿verdad? Todas las bendiciones que Dios hace con nosotros. También esta mañana quisieramos orar por las personas que tienen cáncer, ¿verdad? Hay muchas personas que están padeciendo en este momento de cáncer, personas que tienen cáncer. La hermana Marta, la mamá de Brenda, también es que fue por cáncer también. Ella se llama Marta, Marta Palma, que ella también está padeciendo de cáncer, ¿verdad? Entonces, vamos a orar por Marta, déjame anotar, Marta Palma, que es la mamá de la hermana Brenda, ¿verdad? Por cáncer. Así que vamos a orar por él, por todas las personas que sabemos que están en tratamiento. Mi primo está en tratamiento de diálisis, ¿verdad? Y también él, pues, está ahí luchando con eso y, pues, pidiendo al Señor siempre por él y por todas las personas que están con él también allá en el hospital militar, ¿verdad, hermana Marta? Quiero que oren, hermano, porque el Ernesto tiene una cita con el doctor de la próstata de Marta. Así que, gracias a Dios, que es como salta bien. Entonces, el hermano Ernesto tiene un examen o cita con el especialista esta semana. Así que vamos a orar para que el hermano Ernesto esté bien. Y yo doy gloria a Dios también porque esta semana, el lunes, específicamente, me llamaron de la clínica y me dijeron que, gracias a Dios, la biopsia salió negativa. Así que, gloria a Dios, ¿verdad? Porque, pues, no estaba preocupada, ¿verdad? Porque cuando a uno le dice, mandamos a biopsia algo, pues, uno se preocupa porque lo primero que piensa, ¿verdad? En el canto, y gracias a Dios, pues, salió negativa. Gracias, gloria a Dios, ¿verdad, por eso? Así que vamos a ponernos de piernas y vamos a orar esta mañana, pues, dando gracias a Dios por todas sus bendiciones. Que amatísimo, Padre, a ti damos gloria y honra, Padre bendito, en esta mañana. Gracias, Padre amado, por tus bendiciones. Gracias por esta semana que hemos concluido. Y hoy iniciamos, Padre, con tu bendición. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás en tu trono, pero estás también aquí con nosotros, Padre. Gracias por permitirnos comunicarnos contigo, Padre bendito. Y poder pedirte, Señor, lo que necesitamos. Y sabemos que si es tu santa voluntad, tú nos la concedes, Padre. Gracias, Padre, por todos estos agradecimientos que hemos dado por el hermano Merlin, Padre, por su vida, por el hermano Orlando Tejada, por Edwin, Padre, por a mí, que también recibí buenas noticias en esta semana de mi salud, Padre. También te quiero suplicar por el hermano Ernesto, que va a ir a esta semana a una cita con el doctor, Padre. Y que tú tengas también su mano poderosa en cualquier problema que él pueda tener, Padre Santo. Le damos por la hermana Marta Palma, Padre Santo, por cáncer, por Marta Velado también, Padre Bendito, por Nelson, que está recibiendo diálisis, Padre Santo, por todas las personas que tienen problemas renales, Padre, por las personas que tienen COVID en estos momentos, por las personas que tienen alergia. Le quiero suplicar por Santi, Padre, que también está padeciendo mucho de los bronquios, que tú puedas fortalecer esos pulmones, Padre, y le puedas dar, Señor, el alivio que ellos necesitan en este momento, Padre. Te agradecemos por Josiah, por Jay-Z, por el baby Lucas, Padre, que ya se sienten mejor. Continuamos orando, Padre, para todas las personas que necesitan en este momento sanidad. También, Padre Santo, que tú estés con nosotros, que nos bendigas, que nos quites cualquier problema que venga en camino, Padre, que tú seas con nosotros, dándonos esa luz que solamente tú puedes dar, Padre Santo. Quiero suplicar que te quedes con nosotros el resto de este servicio y que todo lo que hagamos aquí sea para honra y gloria tuya, Padre. Pues todos te lo suplicamos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y Amén. Vamos a ir al mal, alzamos 119, versículos del 121 al 128. ¡ Amén. ¿Qué pasa si el segundo señor 오케이26ud? Quiero decir, dice, juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien, no permitas que los Sobregas me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tus siervos según tu misericordia y enséñame tus estatutos Tus siervos soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invadido tu ley Por eso he amado tus mandamientos más que el oro Y más que oro muy puro Por eso estime rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas Y aborrecí todo camino de mentiras Dios bendiga su palabra Bueno, esta mañana continuamos meditando en las bienaventuranzas Que el Señor Jesucristo nos dejó en la palabra Esta mañana vamos a meditar en la bienaventuranza de aquellos que desean ser rectos Esa es la traducción más apropiada para aquellos que tienen el deseo Tienen el hambre, dice Mateo capítulo 5 versículos 6 Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia Porque estos serán saciados Ese deseo de la rectitud Justicia en pocas palabras equivale a rectitud Si usted tiene hambre y sed de justicia La Biblia nos enseña que usted desea tener rectitud en su vida Se dice en el diccionario bíblico que la justicia es la conformación a una norma Y el ser humano es llamado a no desviarse de esa norma Debemos de vivir con ese deseo Por eso Jesucristo dijo que si usted tiene hambre y sed Equivale a que usted quiere vivir en esa norma Usted quiere estar guiado por esa manera de ser Aunque en la palabra de Dios no existe una sola palabra Más bien en el idioma castellano No existe una sola palabra equivalente a justicia Desde el punto de vista del Antiguo Testamento Ya que en el hebreo existía o se usaban Algunos términos que expresaban la idea de justicia Y para aquello se usaban las palabras Derecho, recto y de acuerdo a una forma ética Las implicaciones de este término son múltiples Y son bastante ricas Muy difíciles de encerrar en cortas definiciones La verdad es que aquellos que tienen hambre y sed de justicia Como dijo Jesucristo son bien aventurados ¿Por qué? Porque la justicia está aquí puesta Por todas las bendiciones espirituales Por encima de todas las bendiciones espirituales La justicia es aquella que va por encima de todas Esta bendición La verdad tiene un gran precio Como todas las que hemos visto hasta este momento Como hemos meditado en ellas Son bendiciones que ante los ojos o la manera de ver Humana son imposibles Pero comparadas con la justicia de Cristo Confirmadas por la fidelidad de Dios Sabemos que toda persona puede llegar a recibir esa gran bendición Nuestros deseos de las bendiciones espirituales Deben de ser fervientes Cristo no solamente está dándonos a conocer Las bienaventuranzas que provienen de su Padre Sino que Él nos está diciendo Que nosotros debemos desearlas Que debemos de tener esa hambre y esa sed Aunque todos los deseos de gracia Muchas veces no son gracia Sin embargo un deseo como el deseo y el hambre de tener justicia Es un deseo que nace en Dios Y por eso la palabra de Dios nos dice Que Él no abandonará jamás la obra de sus manos El hambre y la sed son signos que el cuerpo tiene Para poder restaurar energías y fuerzas Muchas veces el mismo cuerpo nos está gritando No sé si a usted le ha sucedido Cuando en ocasiones no ha tenido una buena alimentación De repente usted empieza a escuchar ruidos Empieza a sentir algún tipo de necesidad en su estómago En su cerebro Donde el cuerpo mismo le está gritando Que usted necesita alimentarse Necesita algún líquido No sé si le ha pasado cuando ha pasado usted Mucho tiempo sin tomar agua Empiezan a sentir dolores en sus riñones Su boca se siente bastante reseca Muchas veces cuando ha habido personas Que no toman suficiente agua en el día Sienten que su paladar se pega Eso son signos vitales Son formas de que el cuerpo está anunciando De esa gran necesidad que tiene Y el cuerpo lo hace Para restaurar de nuevo esas energías Para recobrar esas fuerzas Esos ruidos Esa irritabilidad Que muchas veces Esa desesperación que usted siente Es por algo que usted necesita Lo interesante Es que también No solamente Emite ese tipo de signos vitales El cuerpo Por una necesidad física Sino que a veces Es también Una necesidad interna De ese vacío emocional ¿Qué deseo ferviente De justicia Existe en nuestros corazones? Enardece nuestro ser Cuando nosotros podemos ver La injusticia que está pasando Alrededor de nosotros Gracias Podemos nosotros Tener algún tipo de congojo Algún tipo de irritabilidad Por algo que le está sucediendo A un grupo A un individuo A alguna persona A alguien que es débil ¿Sabe? Eso es parte de la vida Del ser humano Pero Dios quiere que nosotros Tengamos ese concepto Correcto De lo que Él Dice que es la justicia Porque la justicia Se descubre mayormente En términos de relación En estas tres inclinaciones La Biblia Nos enseña Que existe la justicia En las relaciones Entre Dios Y el ser humano Entre Dios Y el hombre Job capítulo 25 Versículo 4 Nos dice ¿Cómo puede el hombre Declararse inocente Ante Dios? ¿Cómo puede alegar pureza Quien ha nacido de mujer? No hay manera Que nosotros podamos Declararnos justos Ante Dios No por nuestros propios esfuerzos Por esa razón Dios En su infinita sabiduría Proveyó Proveyó El único método Posible para poder Justificarnos Delante de Él La Biblia Nos enseña Que Jesucristo Es ese Padre Que Dios Necesitaba Recibir Para poder Justificar A ese ser humano Que había Caído En un pecado Que lo había Separado Que lo había Alejado Completamente De Él No había Nada Que el ser humano Pudiera hacer No había Nada Que el ser humano Pudiera hacer Para poder Crear Un puente Que lo pudiera Llevar Ante Dios De antemano La palabra De Dios Nos enseña Que cuando El ser humano Pecó Y cuando Fue desterrado De allá Del Edén La Biblia Nos dice Que Dios Puso A un ángel A que cuidara Ese huerto Y con una Espada Encendida No permitiría Que nadie Se acercara A ese lugar Eso indicaba Que la relación Esa conexión Esa comunión Ese hablar Directamente Que en algún Tiempo Pudo haber Entre Dios Y el ser humano Se había Anulado Se había Cancelado Y por eso Dios Fue Quien Creó Ese plan Tuvo Ese método Que fuera Posible Para justificar Para que el ser humano Pudiera ser Declarado Inocente Ante Su trono Ante Ese momento Cuando Dios Llamará Cuentas Al ser humano Y le preguntará Cómo Puedes tú Ponerte Delante De mí Si no tienes Amigo Jesucristo En tu corazón Solamente A través De Cristo Por eso Cristo dijo Yo soy El camino Yo soy La verdad Yo soy La vida Y nadie Viene a mi Padre Solamente A través De mí No hay Otro Nombre Debajo Del cielo Dado a los Hombres Por medio De quien Pueda ser Hecho salvo El ser humano Solamente Jesucristo Cristo Es Ese puente Que ahora Puede Conectarnos Con el Propósito De volver A estar Junto Con Dios A no Terminar Siendo Abandonado Como Persona Para esa Destrucción Eterna Esa Justicia En esa Relación Entre Dios Y el ser humano Solamente Puede ser Conectada Arreglada A través De Cristo Pero también Existe la Justicia En las Relaciones Entre Dios Y su Pueblo Jeremías Capítulo Treinta Y tres Los versículos Veinticinco Y veintiséis Nos dicen Así Así Dice El Señor Si yo No hubiera Establecido Mi pacto Con el día Ni con la noche Ni hubiera fijado Las leyes Que rigen El cielo Y la tierra Entonces Habría Rechazado A los Descendientes De Jacob Y de mi Siervo David Y no Habría Escogido A uno De su Estirpe Para gobernar Sobre la Descendencia De Abraham Isaac Y Jacob Pero yo Cambiaré Su suerte Y les Tendré Compasión Dice El Señor Dios En un Momento Prometió Adoptar A la Nación De Israel Para que Ella Para que ella Se convirtiera En su pueblo A pesar De lo que La Biblia Nos dice Que el pueblo De Israel Era duro De corazón Jamás Dios Quebrantó Su pacto Con ellos Sin embargo La disciplina Y el castigo Siempre Estuvieron Presentes Impuestos Para el bienestar Del pueblo Y de esta manera Ahora El pueblo Tiene esa Nueva oportunidad Ahora Hay un Mesías Que puede Restaurar La relación Entre el pueblo De Dios Y Dios Mismo Y a pesar De las Maneras En como El pueblo Aún Continúa Viendo A Cristo En medio De todo Este asunto Dios Ha prometido Que un día Su pueblo Vendrá A sus pies Y no solamente Su pueblo Sino que Dentro de esa Misma bendición Ahora Nosotros También Hemos sido Injertados Dice la palabra De Dios En esa En esa Planta Hemos sido Injertados Para que nosotros También gocemos De esa Gran bendición Y que también Podamos Convertirnos En ese Pueblo Que va A poder Recibir Esa Gran bendición De parte De Dios Por eso Cantábamos En el Al comienzo De este De este Servicio Somos Pueblo Adquirido Por Dios Nación Santa Escogidos Para llevar A cabo Ese plan De redención Ante toda La Humanidad La palabra La palabra Entonces Nos dice Que hay Una justicia En la Relación Entre Nosotros También Como seres Humanos Existe Esa justicia Debería De existir Una manera Correcta De Llevarnos Los unos Con los otros La justicia En las relaciones Entre los hombres Es tan importante Como la justicia Entre el ser humano Y Dios Lamentaciones Capítulo 3 Versículos 34 Y 36 Nos dicen Cuando se aplasta Bajo el pie A todos los prisioneros De la tierra Cuando en presencia Del altísimo Se le niegan Al hombre Sus derechos Y no se le hace Justicia El Señor No se dará Cuenta Dice la palabra Aprendan A hacer el bien Dice el Señor Busquen la justicia Y reprendan Al opresor Abogen Por el huérfano Y defiendan La viuda Isaías Capítulo 1 Versículo 17 En la historia Del ser humano Siempre Han habido Individuos Que presionan A aquellos Que son Vulnerables Que aquellos Seres Creados A la misma Imagen Y semejanza De Dios Son pisoteados Son marginados Son abusados Y la palabra Y la palabra de Dios Nos enseña Que nosotros Debemos También De tener Ese deseo De defender Y de cuidar A aquellos Que necesitan Esa protección Debemos De tomar Cartas En el asunto Cuando Cuando alguien Recibe Una opresión Tan grande Que no puede Ser resistida Cuando alguien Está siendo Abusado De alguna Manera Tenemos El deber De hablar Y de decir Algo Al respecto No podemos Quedarnos Con la boca Callada Si nosotros Lo hacemos También Seremos Culpable De ese Delito Que se ha Cometido Dios Nos habla En su Palabra Y nos Enseña Que debe De haber Una justicia En las Relaciones Entre los Seres Humanos El Equivalente A ser Justos A ser Rectos La Rectitud Es Una Opción Y una Decisión Si usted Es una Persona Justa Usted Es declarado Una Persona Recta Y esa Opción Y esa Decisión Es de Cada Uno de Nosotros Cada Uno de Nosotros Tenemos Esa Decisión Que hacer Esa Opción Que llevar A cabo Pero Todo Comienza Cuando Nuestra Relación Con Cristo Está Arreglada Cuando Nuestra Relación Con Cristo Está En Buena Manera Así Que Para Poder Vivir Recta Y Justamente Debemos Vivir En Esa Relación Continua Con Cristo Por eso Cristo Dijo Debemos Tener Hambre Y Sed De Justicia Hechos 13 39 Dice Ustedes No Pudieron Ser Justificados De Esos Pecados Por La Ley De Moisés Pero Todo El Que Cree Es Justificado Por Medio De Jesús Por Eso Jesucristo Es El Único Camino Para Poder Ser Justificado Ante Dios Y Romanos Capítulo Cinco Versículo Uno Nos Dice En Consecuencia Ya Que Hemos Sido Justificados Mediante La Fe Tenemos Paz Con Dios Por Medio De Nuestro Señor Jesucristo El Asunto Solamente Se Arregla Si Hemos Depositado Nuestra Vida En Cristo La Relación Con El Señor Solamente Se Arreglará Si Cristo Es Nuestro Mediador Jamás Lograremos Ser Justificados Ser Llamados Inocentes En El Tribunal Delante De Dios Si Cristo No Aboga Por Nosotros Si Cristo No Se Presenta A Nuestra Defensa Cualquier Otro Argumento Será En Vano Ni Las Cosas Más Rectas Que Nosotros Podamos Hacer En Esta Vida Lograrán Apaciguar Esa Sentencia De Una Muerte Eterna Espiritual Solamente Cristo Solamente Con Su Representación El Ser Humano Logrará Establecer Otra Vez Esa Justificación Por Por Jesucristo Nos Llama A Tener Esa Hambre Y Esa Sed De Justicia A Ser Declarados Rectos Delante De Su Padre Oremos Padre Gracias Por Habernos Permitido Señor Meditar En Esta Porción De Tu Palabra Gracias Señor Por Ese Llamado Que Tu Hijo Jesucristo Nos Hace A Tener Hambre Y Ser De Rectitud A Ser Justificados En Ti Mediante Su Representación Esta Mañana Señor Queremos Poner Delante De Ti A Toda Persona Que Aún No Ha Tomado Ese Sacrificio De Jesucristo Y Lo Ha Hecho Propio Aquella Persona Que Todavía Está Viviendo En Sus Delitos Y En Sus Pecados Rogamos Señor Que Considere Obtener Como Representante De Su Vida A Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Porque Solamente Teniendo A Cristo En El Corazón Solamente Él Representándonos Delante De Ti Lograremos Ser Logrará Ser Anulada La Culpa Que Llevamos En Nuestro Ser Te Rogamos Pues Padre Amado Que Tú Tomes En Consideración A Aquellas Personas Que Desean Rendir Sus Vidas A Ti Padre Y Que En Este Día Ellos Llegue A Restaurar Esa Relación Por Medio De Tu Hijo Jesucristo Lo Rogamos En Su Nombre Padre Amado Bueno Una Vez Más Hemos Llegado Al Final De Esta Meditación Vamos A Concluir Adorando Al Señor Con Este Último Canto Que Dice Llévame Al Lugar Santísimo Recuerda Solo A Través De Cristo Lograremos Llegar Hasta Ese Lugar Santísimo Señor Llévame A Tus Atrios Y Al Lugar Santo Al Altar De Bronce Señor Tu Rostro Quiero Ver Pásame La Muchedumbre Por Donde El Sácer Dote Canta Tengo Hambre Y Sede Justicia Y Solo Encuentro Un Lugar Llévame Al Lugar Santísimo Por Por Sangre Del Cordero Redentor Llévame Al Santísimo Tócame Limpiame Ven A Ti Señor Llévame A Tus Al Señor Llévame A Tus Amos Te Al Lugar Santo Para Lugar De Roce Señor Tu Rostro Quiero Ver Pasame La Lucha Dura Cuando Pensaste El Corte Cantar Tengo A Ven Sede Justicia Y Solo Encuentro Lugar Llévame Al Lugar Santísimo Con la sangre De Tengo De Tengo Lévame Al Lugar Santísimo Tócame Tócame Lígame Ven Ven Aquí Llévate Al Lugar Santísimo Con la sangre del Toreo Redentro Llévate Llévate Lugar Santísimo Tócame Llévate 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 Vení a ti Entramos a tu presencia Con cánticos Venimos ante ti Con cánticos Solo tú En el signo De adoración Solo tú Eres digno De aclamación Pues solo tú Solo tú Solo tú eres Santo y digno Solo tú Solo tú Solo tú Señor Eres digno De adoración De adoración ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias Señor por esa deferencia, gracias Padre porque alimenta nuestro ser, nuestro corazón se va lleno Señor de tu palabra, se va a meditar en nuestras casas. Vamos a tratar Señor de realizar las cosas que escuchamos en este día para ponerlas en práctica Señor y que sea mejor que tu Señor estés con nosotros en cada momento. Para que tu justicia Señor llegue a nosotros en Calixtán, en nuestro trabajo, en nuestra salud, en nuestro hogar, en la carretera, donde quiera que estemos Señor, tu justicia Señor será presente porque nosotros la estamos buscando Señor. Gracias Señor por hacernos entender la palabra, querido Señor, que como todas las semanas Señor, que la semana que viene sea de mucha victoria y de victoria en Cristo, para tener Señor así un espacio Señor especial en nuestras vidas. Gracias Señor, gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor de este culto, gracias Señor de este culto de adoración. Esperamos que usted nos acompañe en la próxima y rogamos al Señor que Él cuide de sus vidas, de sus hogares, de sus familias en todo momento. Que el Señor les guarde y nos veremos en la próximo, si Él nos lo permite. Bendiciones para todos. Amén.